Una reclama social que siendo la entrada de Balancán, miren en qué estado está. Esta obra contempla de la glorieta a la gasolinera, pavimento hidráulico con 15 centímetros de espesor. Y no solo va a ser esta parte de la entrada aquí a la cabecera, sino también el otro tramo es del otro monumento que tenemos en nuestro extremo derecho, que es el monumento del maestro, que es la parte de salida, son tramos aislados con pavimentación asfáltica y de este lado concreto hidráulico. Y va a ser de gran beneficio, por aquí entra casi más del 70% de todas las comunidades de Balancán. Estamos emocionados por el inicio de esta construcción, esta obra, debido a que esta es de mucha utilidad, ya que diariamente transitamos por esta calle, además que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres. A ustedes, distinguida presidenta, en nombre de mi querida colonia, le agradecemos por la pavimentación asfáltica, tramo aislado y pavimentación hidráulica, que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos. La obra que hoy estamos dando banderazo aquí en la colonia Nuevo México es pavimento hidráulico de 15 centímetros en toda esta avenida que se llama Avenida México, y no solo beneficia a Nuevo México, sino la colonia que está al fondo, que es Pueblo Unido, porque es el acceso que tienen a su colonia. Y así se va a ir avanzando poco a poco, para que en un futuro se logre que las mayorías de las colonias de Balancán tengan banquetas, guarnición y pavimentación. Claro, antes que esto, todas tienen que tener drenaje y agua potable. El ayuntamiento está para servir al pueblo, sí, que todos son oídos, si llegan al ayuntamiento, se les oye, se les atiende, y que es bueno sumar ideas para tener mejores resultados y mejores programas de apoyo a la comunidad. Muchas gracias. Acá ya tiene tiempo que está así, toda rota ya, de que cuando siempre vienen los aguaceros, se hacen unas pulsonas aquí. Siempre ahorita es porque ya le echaron un poco de grado, pero antes así se hacían unos pulserones enormes. Y ya ahorita, que como ahorita no ha pasado mucho carros, están empezando las aguas, muchas aguas. Pero ya cuando hay bastante agua, quizás un pulserón. Gracias a Dios ya nos mandaron a componer la calle, porque es la que teníamos más preocupación. Aquí en el pasadero de la gente, de los niños que van a la escuela. Todos salen a esta calle, a la escuela. De allá de las colonias también vienen de allá atrás, todos salen aquí en esta avenida. Y esta va a ser una buena ayuda para todos estos nosotros que estamos aquí de la colonia. Le doy gracias a la presidenta que haya estado presente aquí para ver lo que se va a hacer en la colonia Nuevo México. Porque como pueden ver, era una abatición todo esto. Y hay niños, criaturas que vienen saltando y llevan riesgo de un sobón, de un callón. Y hasta ancianos están también, que tan frágil de nuestros huesos, que si se caen, se facturan un hueso. Qué bueno que hoy le tomaran en cuenta en esta colonia. Que tantos años han pasado presidentes y más presidentes y no habían tomado en cuenta la necesidad de nuestro pueblo. Ayuntamiento de Balancán 2021-2024 consolidemos la 4T.